Ante la situación que se vive en la región, donde las comunidades se han visto afectadas y en medio del fuego cruzado en ataques de los grupos armados ilegales, por decreto número 104, el obispo de la diócesis de Ocaña, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, crea la Comisión Diocesana de Reconciliación y Paz. Lo que estamos tratando en esta comisión es de, poco a poco, esperando que se normalice la situación, poder ir a los municipios y estar con la gente. Gracias a Dios los parcos están allí en cada una de las regiones, en cada una de las parroquias y son el pararrayos de toda la problemática, escuchando a la gente, ayudando en lo que sea posible, hasta donde sea posible también ellos movilizarse. Hacer un trabajo fuerte de comunidad en las veredas y corregimientos con las poblaciones es el trabajo que se desarrollará con la nueva comisión, que también jugará un papel muy importante en lo que tiene que ver en ayudas humanitarias y mediadora ante secuestros. Y tratar de buscar los caminos de diálogo y de reconciliación, que creo que es la única salida que tenemos a esta situación de conflicto, de violencia generalizada que tenemos. Los párrocos que hacen parte de esta comisión son párrocos de las comunidades que han sido afectadas con la violencia. Gracias. 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 Gracias.